El Instituto Mixto de Ayuda Social inició la entrega de paquetes de donaciones del mes de julio a 15 asociaciones de desarrollo, centros educativos y al Instituto Costalicense de Ferrocarriles con impacto de 29.351 personas en todo el país. Este cargamento con valor aduanero que ronda los 43 millones de colones responde a mercancías declaradas en abandono como vehículos, licores, muebles, zapatos y artículos para el hogar que no fueron adjudicadas en los remates realizados por las diferentes aduanas del país. Esta entrega forma parte del programa de donaciones del Instituto que tiene como objetivo mejorar las condiciones de infraestructura, acceso y materiales para la población que tiene dichas organizaciones a través de la comercialización de los bienes donados o utilizándolos en diversos proyectos. En el caso de la zona sur, dos organizaciones serán beneficiadas. Se trata del parque infantil en quemado de cajón de Pérez Celedón para 250 niños de la comunidad, además del Colegio Técnico en San Vito, con el fin de implementar un sistema de aprovechamiento térmico de energías renovables para 950 estudiantes del Colegio Técnico Profesional Agropecuario Humberto Melloni. Para impulsar el impacto social que tienen los programas sociales de Limas, contamos también con aquellas mercancías que son abandonadas o bien decomisadas y no pueden ser rematadas por las aduanas. Solamente en el mes de julio hemos generado donaciones por 43 millones de colones que benefician a 15 organizaciones, dentro de las cuales podemos considerar asociaciones de desarrollo, centros educativos y también el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Las organizaciones interesadas en recibir una donación deben enviar el formulario disponible en el sitio web www.imas.go.cr, con los datos y documentos solicitados al correo donaciones arroba imas.go.cr. Para más información pueden llamar a los números telefónicos 2202 4032, 2202 4035.